Las pruebas contundentes que presentamos ante los medios de comunicación y en la moción de censura fueron suficiente razón para que hoy la ministra Karen Audinen renunciara al Ministerio de las TIC. Nosotros, sin embargo, vamos a pedir a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que se dé la votación de la moción de censura. Y así mismo seguiremos destapando porque este no es el único caso de corrupción en el gobierno del presidente Iván Duque.